Bueno, pues comencemos. Necesitamos una cucharada de mantequilla y una cucharada de harina de trigo. Vamos a ocupar también 4 huevos y crema de avellanas. De la marca que sea, eso no importa. Aunque tengan crema de avellanas, eso no funciona. Comenzaremos a batir nuestros 4 huevos. Esto lo vamos a hacer con ayuda de una batidora durante aproximadamente 10 minutos. Necesitamos triplicar el tamaño. Una vez que hayan pasado los primeros 10 minutos, vamos a agregar nuestra crema de avellanas. Esta la podemos poner en un recipiente a calentar, la podemos meter en microondas. El chiste es hacerla un poco más líquida para que se pueda manejar y la podamos agregar en nuestra mezcla. Una vez que nuestra mezcla esté lista, todo se haya integrado perfectamente, podemos pasar con nuestro refractario. Es importante que sea un refractario para horno. Ahora, en nuestro refractario, vamos a usar la cucharada de mantequilla. Vamos a untar muy bien la mantequilla por todo nuestro refractario. Y una vez que tengamos esto listo, como lo pueden apreciar aquí, entonces vamos a poner nuestra harina. Aquí lo ideal sería haber usado un papel para horno, pero recordemos que estamos encerrados, por lo cual esta forma evitará que se nos pegue a nuestro brownie. Una vez que tengamos esto listo, podemos poner nuestra mezcla y lo repartimos uniformemente. Después de esto vamos a poder meter al horno, el cual debemos tener precalentado a 180 grados centígrados. Necesitamos precalentarlo durante 15 minutos. Ya que esté bien caliente, vamos a meter nuestro brownie y lo vamos a dejar ahí durante aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Pasando estos 40 minutos, sacamos el brownie y lo dejamos reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente una hora o una hora y media. Después de eso va a estar listo para cortar y poder desmoldar. Como pueden ver, se puede desmoldar con cualquier utensilio de cocina que nosotros tengamos. Con eso lo sacamos, lo partimos y no hay que adornarlo, simplemente vamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal!